Todo pasó tan rápido. La cicatriz lo iba a marcar de por vida. Pero me ayudó mi mami. Cicatricure Gel. Estimula la regeneración del tejido y ayuda al proceso de cicatrización. En ocho semanas su cicatriz mejoró en textura y color. Gracias mami. Cicatricure Gel. La ciencia de tu piel. ¿Me ayudas a sacar mi coche? No, ahorita no estoy jugando. Niños, a desayunar. Cuando pones Corn Flakes de Kellogg's en la mesa, algo bueno sucede. Tu familia se nutre y disfruta unida lo que más le gusta. Corn Flakes de Kellogg's une a tu familia. Luego te ayudo con tu carrito, ¿va? El señor Hernández siempre va a su casa a comer. Y ese es su mejor momento del día. Nuestra inspiración en Herdes es saber que en la mesa se comparte lo mejor de la familia. Ayúdanos a rendirle un tributo a la familia mexicana y rompamos un récord mundial. Envíanos tu foto familiar y juntos formemos la gran familia Herdes. La luz vuelve a brillar cuando nos respetamos como seres humanos, seres hermanos. Cuando damos un paso decidido hacia la verdadera libertad de expresión. Con leyes más humanas, como la Ley para la Protección de Periodistas, aprobada en el Senado. Cámara de Senadores, 61ª Legislatura. Acuerdos que transforman a México. Más de 110 millones de mexicanos. 300 distritos electorales representados. Más de 450 reformas constitucionales y reformas legales aprobadas. 90 comisiones trabajando. Más de 40 nuevas leyes aprobadas. Más de 9.000 horas legisladas. 44 comisiones ordinarias. Más de 3.000 investigaciones realizadas. Legislamos para combatir la obesidad infantil. Mayor castigo para quienes adulteren medicamentos y difundan publicidad engañosa. El Seguro Popular ya no será por familia, sino por persona. Una sola nación. Una sola razón. Color realmente vivo, solo con mi estilista, porque usa mezclas profesionales de color. La innovación de Schwarzkopf. Nuevo Palette Mixing Colors. Un tono base y un intenso tono de moda. Fácil de mezclar tú misma en casa, para un color fascinante. Y lo mejor, está disponible en supermercados y farmacias a tu alcance. Nuevo Palette Mixing Colors. De Schwarzkopf. ¡Viva! ¡Viva! Si la última vez que tramitaste o actualizaste tu credencial para votar pasaba todo esto, revisa si está vigente. Llama al 01800 4332000 o consulta ife.org.mx para saber qué vigencia tiene y cuándo te toca renovarla. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE.